Noticieros, Rancherita del Aire. Invitan a completar esquemas de vacunación en el Issste. Se niega que haya desabasto. Para el próximo 15 de octubre tendrán la vacuna de la influenza, así lo dio a conocer el director de la unidad, Óscar Eduardo Hernández Monreal. ¿Este fin de semana para aplicación de esquemas de vacunación se va a continuar? Este es el último fin de semana. A pesar de que estuvo abierta la población en general, hubo poca afluencia de personas. Entonces, les invitamos a que aprovechen este último fin de semana para poder llevar a cabo la completación de esquemas. Recuerden, no hay consulta, únicamente es para aplicación de vacunas. ¿No tuvieron problema con el abasto de las vacunas? No, hasta el momento no hemos tenido abasto y tenemos para completar los esquemas de vacunación pendientes. Entonces, exhortamos a la población que asista este sábado de 8 de octubre. 2 a 2 que va a estar abierto el módulo por el área posterior a la unidad. El área de estacionamiento va a estar abierto. ¿Tiene que ser derechohabientes? No, esta es la población en general. No tiene que ser derechohabientes del Issste, porque cualquier persona puede venir.